La Compañía Estatal La Compañía Estatal La Compañía Estatal Jorge De Zabaleta, director de la Cámara de Industrias Químicas y Petroquímicas, vaticinó que con un desarrollo inteligente de los recursos que entregue Vaca Muerta, la Argentina está en condiciones de ingresar a la quinta ola de su industria petroquímica. Para dicho salto productivo, representaría un incremento de exportaciones de 4.000 a 5.000 millones de dólares, con la creación de 50.000 nuevos empleos y una recaudación adicional de impuestos de 1.200 millones de dólares. Por otra parte, un informe del Instituto Argentino de la Energía detalló que entre enero y agosto de este año se destinaron 269.700 millones de pesos en subsidios a la energía. La brecha entre los costos crecientes y los precios congelados de la energía inflaron los subsidios del Estado y esta cifra creció un 80,5% respecto al mismo periodo del año pasado. En aquel periodo, los subsidios energéticos representaron un gasto público de 149.400 millones de pesos. YPF informó que durante el tercer trimestre del año redujo sus pérdidas en casi 50.000 millones de pesos respecto al mismo periodo anterior. Esto se dio a partir de una mejora en los ingresos o de los costos y una recuperación gradual de la actividad en medio de la pandemia de coronavirus. En abril, mayo y junio, la compañía estatal registró una pérdida de 85.048 millones de pesos. Respecto a este trimestre, los ingresos aumentaron un 19,5% como resultado de la recuperación en la venta de combustibles y la estabilización de la producción de petróleo y gas. Y ya sabes, si te gustó el video, dale un like y suscríbete al canal. En la descripción te dejo el enlace a nuestro sitio web y a nuestras redes sociales. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.